Música Nací allá por el Vidal del municipio de Altama Y en la hacienda Concepción crecí como el deber llama Educado por mis padres y me llamo Juan Saldaña A la edad de doce años Me fui para ese pueblito En la colonia La Reverse Me fui forjando solito Me pagaban con propinas Porque era bien movidito Música Trabajé en una quesera Entré desde mero abajo Música Llegué a ser como encargado Todo a base de trabajo Pero no veía futuro Y me vine pa'l Gabacho Música Me vine pa' Atlanta, Georgia De los Estados Unidos Música Empecé también de abajo De ayudante en el ladrillo Ahora soy contratista Por cierto, reconocido Música Me gusta vivir la vida Es mi gusto y no me quejo Dos rocas de cero millas Son las que ahora manejo Por lo que yo he trabajado A mi el mundo es muy parejo Música Música Llevo cuatro matrimonios Tengo hijos con tres mujeres Música Dos niñas y cuatro hombres Que son todos mis quereres Con ellos soy responsables Pues ellos son mis deberes Música Acá tengo tres hermanos Que conmigo andan con todo Música Javier y Jaime Paljales En verdad son unos toros No se diga de mi cruz Todos son de buenos modos Música Mis hijos Hugo y Miguel Andan conmigo bien puestos Música Saben que yo batallé Para lograr todo esto Muchos me echaron la mano No lo olvido y mis respetos Música 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 También quiero saludar De paso a mis tres hermanas Que un día las voy a abrazar Cuando vaya para el dama Música 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 Ya me voy a trabajar Porque el sol casi se asoma Yo soy Juan Manuel Saldaña Sé que soy buena persona Seguido me ven tomando Jucanas también corona Música 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 Música